Hola amigos, SPM aquí y vamos a volver al Star Wars Jedi Fallen Order. Vamos a ver que creo que nos quedamos pendientes de escapar, de volver a nuestra nave, me parece. Pero no había comunicación con ellos, lo cual no pintaba bien. Continuando. No recuerdo exactamente por donde estábamos, la verdad. A ver. Estábamos de vuelta aquí porque... Vale, ahí tenemos una de estas que podemos usar. Aquí tenemos esto que es. Vale, y ahí había una mejora para... Vale, ya sé más o menos dónde estamos. Vinimos hasta aquí para guardar porque no podemos volver... No podemos volver hasta por aquí. Entonces... Y vamos a venir para acá. Estábamos mosqueados, ¿cierto? Ahí está la liana. Estábamos mosqueados, ¿verdad? Porque no... ¿Dónde estaban los guardias? No hay nadie... No hay nadie... Vaya, no... No he guardado. Quiero decir, no me he curado. ¡Oh! Vale, ya sabemos que hay gente por aquí. ¡Oh! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Ven para acá! ¡Venga, ven, 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 ven! ¡Ven! ¡No seas tímido! ¡Van! ¡No me... ¡Uy ya! ¡Oh, oh! ¡Un poco de ayuda, BD! ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué no puedo defenderme de este tío? Vale, con este tío... La historia era... Vale, a defenderme hasta que se ponga a colorar y entonces atacarle. Pero no ha ido bien la cosa. No ha ido nada bien la cosa. Vale, a ver. ¡Ven para acá! Ah, ja, vale, 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 vale. Esto es para bajar. Sí, ya sé dónde estamos. Ya sé dónde estamos. Era una especie de... De atajo lo que hemos descubierto. Vale. Por aquí no podíamos. Por ahí se nos bajaba... Que no sé por qué... A la pelea con... Con... Trilla... Y tenemos esto para volver por ahí. Vale. Bueno, vamos a ver esto. Si lo podemos hacer. ¡Wow, wow, 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 wow! Que ha sido ese... Ese sonido, ese... ¡Pum! Y además... Podemos usarlo para volver directamente. Guay. Vale. Vale, esta vez no hay golpe. Bueno, esta parte es... Terreno desconocido, también. ¡Eh! Venía buscando uno de estos, pero no era precisamente aquí. Este es nuevo. ¡Qué bien! Con esto seremos imparables. Bueno, es una forma de verlo. ¡Qué mono, ven! Vale. Vale. No, un poquito más de impulso no nos vendría mal. A ver. Un poquito más de impulso... No, no, puede ser. No, 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 no. ¿Eso qué es? ¿Ahora tú qué...? ¡Oh, oh! ¡Eso debe de no ir! ¡Sí! Todos tus ataques son... ...imparables. ¡Venga ya, hombre! Mira, como sé que me voy a guardar aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¡No! ¿Era una pelea que no podía ganar? ¿Qué? 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 ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¿Qué? 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 ¿Cómo se sale de aquí? ¿Dónde quiera que estemos? Buena pregunta. La timba de Meke Drell. En otra estalta gema para matar a Cal, Trilla lo atrajo hasta un sarcófago colgante y ordenó a sus fuerzas que lo derribó. Ah, no sé. ¿Lo acabamos de hacer? Cal recuperó su habilidad tirón, atrajo su habilidad tirón, al salir de la tumba, Cal y BD encontraron otro diario en grita de Córdoba, tal, 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 tal. Antes de que Cal pudiera regresar a la nave, uncalza de recompensa, lo capturó para quien trabaja, es un misterio. No tengo mapa, claro, no tengo BD. Técnicamente deberíamos seguir en Cefo, ¿verdad? ¿No? Vale. Esto no sé qué... ¿Es a lo mejor algo que puede usar BD? Sí, es algo que puede usar BD. Vale. ¿Eso es un cable eléctrico? Sí, pero no tenemos a BD. Habría que enchufarlo ahí, pero... Espera, suéltalo, suéltalo. ¿Qué más tenemos por aquí? Otro ahí. Y otro ahí. Hay algo ahí detrás. Sí, primero vamos a ver. Uy, anda que no hay cosas para... Este no se puede. Paso. Por la puerta número uno no hay nada. Por la puerta número dos tenemos un cable. Por la puerta número tres no hay nada. Por la puerta número cuatro no hay nada. Por la puerta número cinco... Un enganche para esto. Un enchufe. Funcionó, sí, funcionó. Aire frío, rancio. Sí. Quizá estemos bajo tierra. Hombre, lo de la cueva a lo mejor es una pista. Por la puerta número tres no hay nada. ¿Qué? Estos son bichos de... Los estoy viendo ahí en la oscuridad. ¿Estáis muertos? Sí, están muertos Vale, hay algo Aquí, que tenga que coger, ver No Vale No veo un carajo Pero ahí tenemos esos bichos Estos bichos son de bógano Estos son de los iguos Que no sé Ah, digo, ¿qué es lo que suena en las cámaras? Hola ¿Quién querés que sea? Aquí tenemos más bichos de estos de bógano Y bichos de bógano Y Alguna forma habrá de llegar hasta allí Y estos bichos son de cefo Y ahí tenemos un enchufe Uno de sobrecarga Otro enchufe Otro enchufe, otro enchufe Vale He de suponer que si enchufo esto aquí Los bichos de esta parte van a salir, ¿verdad? No, no Supuse mal Ese está enchufado aquí Y lo único que me falta por enchufar es este Y lo único sitio que queda por enchufar es este Algo más No, todavía no Ah, no, espera, hay otra opción Vente para acá Falta esta otra opción No hay nada Algo ha hecho Puerta abierta Vale, el único que tiene electricidad es este, parece Este parece A ver Si quito este Vale Este ahora tiene energía Vale Aquello le ha proporcionado energía a este Y necesito Y necesito ABD para que esto proporcione energía a este Que será el ascensor Y tendré que enchufar luego este a este también Porque el ascensor parece que necesita Los dos cables Bueno, al menos esta puerta está abierta No sé si se habrá abierto alguna más Parece que no Parece que no Pero quien sea está coleccionando Bichos No me gustan mucho las peleas estas que no se pueden ganar Veamos si encuentro una salida Siento que me observan ¿La dices por eso de ahí? ¿O por dónde está? Ah, por este de aquí Eh, este no se mueve Vaya Este es del planeta de los Wookiees ¿Kaishi? O algo así No me acuerdo Estos están muertos Afortunadamente Las jaulas abiertas Son de animales muertos Son de animales muertos Oh vaya ¿Cómo ha entrado tu culo por aquí? No lo acabo de ver Hola No sé qué ha dicho No sé qué ha dicho Vale Creo que estás bien Está como una chota Sí Vale, estás como una chota Definitivamente ¿Qué les ha pasado? Ay, nada Nada Que tiene Pinta de ser una arena Estos bichos Vale, estos son también Estos son de Bueno Esto tiene pinta de ser una arena O algo, ¿no? Que están deshaciendose de los cuerpos O No lo sé Por ahí es para volver Y por ahí es para Hacer algo ¡Hala! Anda que no hay muertos Vamos a volver por aquí Antes de continuar Bueno No hay energía Y esto es pirateable Vale, cuando no queda otra Esperamos que no tiren A un cuerpo Justo cuando vaya a pasar Eh, BD ¿Dónde está? Te sacaré de aquí ¿Dónde está? Porque si es por aquí Ah, está allí Vale Me llevo esto Y lo enchufo ¿Dónde? ¿Necesito enchufarlo en algún sitio? No creo Suéltalo A ver ¿Qué voy a pasar para allá? Ajá Ahí parece que hay algo Dónde enchufarlo No No es aquí No, si hay algo Os tengo que tirar Vale Ah, vale Ya sé ¿Qué hacer con esto? Voy para acá ¿Puedo intentar Llegar hasta allí arriba? Sí No, hombre No No te enganches No te... No te... No 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 se me caiga nadie encima Vale Vale Vale, es aquí Ven para acá Enchufe Aquí Eh, Jailu BD Voy a caer encima Tuya Me dan mal Que llevamos las herramientas Siempre encima Vámonos antes de que nos pase lo mismo Prisión de droides El sindicato criminal de los vástagos de acción Captura a Kali Roja BD a la celda de una prisión droide Los vástagos conocidos por decuazar sin piedad a los droides Quieren desmontar a BD Por suerte Lo encuentra antes de que sufra ningún daño Y ambos planean justo junto a su fuga Esto no tendrá que ver Con... Sí que hay aquí un montón de... Vale, cuidado Cuidado que voy a tirar de ahí Esto no tendrá que ver con las deudas de juego de... De gris De gris Vamos a ver, ¿dónde estamos? Ordo Eris 76% explorado Por suerte no es un sitio... Muy grande, ¿no? Vale, ahí abajo hay... Algo Bueno, a ver Podemos explorar... Ah, claro Con esto Esto es un atajo para volver Vale Y esto sí lo sé Esto es para darle luz Pero ya que te tengo por aquí Quería ver si había No había nada que mirar en la celda Donde empezamos, ¿verdad? No Pues nada Parece que esto parece Es un mero trámite, ¿no? Muy bien Tons Necesitamos darle luz a esto Con eso ya tenemos Luz acá No, no, no decir nada No decir nada Si se... Ya lo sé No, no iba a decir nada Solamente quería Enchufar esto aquí Ahora tiene energía Ahora tiene energía Y este, pues, no tiene energía Aquí lo voy a dejar desenchufado Porque no... Sirve de mucho Ah, ya se queda ahí Bueno Subimos A donde quiera Que nos toque Pelear Porque tiene pinta De que vamos a tener que pelear ¿Oyes eso? Parece que alguien está en casa Ah, lo sabía Es una arena Es una arena Y no me hace gracia ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! No... ¿No, no? Porque la gente haels Eh, no... ¿De que backup Conozco a esta banda? Sí La estabas escuchando Al comienzo de uno Os both behavioural Sonlo No perdimos nada por perder la pelea esa. No, saluda. Lo haré en cuanto salgamos de aquí. Esta noche tenemos un contenciente especial. Una reliquia de una era del pasado. ¡Un Jedi! Veamos qué puede hacer. Y traerles un guilletín. ¿Queréis espectáculo? ¡Ay, vaya! ¡Oh! Vale, no me acordaba. Un momento, un momento, un momento. A ver, ven para acá. Y tú para allá. Ven para acá, tú para allá. Tú para acá y tú para allá. ¡Mola! Pues para eso está la fuerza. ¿Quién más quiere algo? ¿Alguien más? ¿Algún bicho más quiere bronca? Mira, aprende rápido. Gracias. Vas a tener que bajar y hacerme frente tú. Estoy ocupado contando créditos. Sí, habla demasiado. ¿Y ahora quién? Oh, vaya. ¡Enviad más! No tengo ya más. Hasta yo lo he visto venir. ¡Mirad al Jedi! Vale. Eh... Allá que vamos. ¡Mazadlo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, mierda! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! No estaba pendiente de la salud. A ver... Vamos a ver. ¡Centrámonos! 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 Porque eso ni siquiera era... ...el combate fuerte. ¡Venga! ¡Ven pa' acá! Vamos a ver tú. Ven pa' acá. ¡Tú pa' acá! Ven pa' acá. ¡Para allá! ¡Ah! ¡Ya no tengo más! ¿Cómo lo vas? A ver... Necesito... No, también no tengo más. ¡Ah! No, 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 no. Ese ataque es chungo. No, todavía no tengo. Ahora. No tengo todavía. ¡Para ti! ¡Para ti! Y terminamos. ¡Ah! La primera vez que me alcanza uno de estos. ¡Vamos a ver si te gustan mis restadoras! Vamos a centrarnos. ¡Ajá! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Venga ya! ¡Oye va! ¡Oye va! ¡Odio estos bichos! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Déjame salir de aquí! A ver A la mierda Vale, de momento La primera vas a hacer Y le va a seguir ¡Oh, mierda! ¡Venga ya! Vale, ¿dónde estás? Por separado son difíciles Ya Tiene frito ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Y tú? Vale ¡Vay para acá! ¡Te espero! Lo dicho Por separado son difíciles Y además a esto Lo puedes atacar Por la espalda ¡Cuidado! Pero el problema es Lo mejor está por llegar Cuando vienen atacando Por todos lados Creo que conoces A los siguientes aspirantes A ver ¿Quiénes son? Los más vagos de Haxion Van a por ti Vale Si Eh O sea Tenía que haber Haberle pegado Dispara Dispara Prefiero que dispare Bueno Pues no dispare Mirad Como se mueve Cuidado No 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 A ver Allá vamos Hora de morir No Puede huir Para siempre No tiene fritos A ver Escanealo Tenía que haberlo Vencido En el otro sitio Droides de los Vástagos de Haxion Son voluminosos Y pesados Y sus ataques Contundentes Afecta Hasta la defensa Más férrea Esquiva sus ataques Cargados Para tener la oportunidad De atacar por la espalda Los droides De los vástagos de Haxion Pertenecen a esta infame Banda criminal Se montan con piezas robadas O de contrabando Sirven a los vástagos Como sicarios Droides Reconvertidos Son arrogantes Y agresivos Y ataquen como curtidos Pugilistas A menudo provocando A sus aparentes Oh Gracias Oye Gris Oye Gris Si No tienen buena pinta Huele a aceite de droide usado Al menos estás bien Si Aunque podríamos haberlo evitado Pero te encontramos Y tenemos otro problema El imperio sabe lo del holocron Malas noticias Ahora la misión está en riesgo Y vas a hablar de sobre Trilla Y he tenido una charla Con la segunda hermana Trilla Trilla ¿Qué te ha dicho? Me ha dicho Que la traicionaste Por el imperio ¿Es verdad? Dirá cualquier cosa Para sabotear la misión ¿Es verdad? Era mi aprendiz Antes del apuro ¿Por qué no lo dijiste? Tenemos un mensaje Encriptado De casi Mejor momento Hombre mariposa ¿En serio? ¿Lo han retomado? ¿Alguno ha huido del planeta? Algunos estamos con los guerreros buquis En el bosque Ten cuidado ¿Y tú? Luego 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 Tenemos una pista Vale Pero antes de ir Al planeta de los buquis Todo va a salir bien Eh, chaval Confianza rota Cal y BD Presionados del infarme Sortormo Se hubieran obligados A luchar contra Unas criaturas temibles Durante el espectáculo La mantis rompió En la guarida De los vástagos Deja acción Para rescatarlos Pero el reencuentro No fue feliz Cal descubrió Que los vástagos Los habían encontrado Porque Gris Había metido Sobre el pago De sus deudas Cal aún estaba asimilando Que Zer Hubiera delatado A Trilla Bajo Tortura La discusión Entre Zer y Cal Se vio interrumpida Por una transmisión De maricosa Que había encontrado A Tarful En las tierras sombrías De Kashyyyk Kashyyyk ¿Qué? ¿Qué querés hablar? Cometí un error Y casi acabas muerto Sí Lo siento Vale Todos cometemos errores ¿No? Puede que tú no ¿Por qué no le das algo de cancha? No te digo que lo hagas por mí Pero vosotros sois lo mejor Que me ha pasado en la vida Antes lo único que me importaba Era tener una buena mano Y una buena racha Cosas de cartas Ya lo sé Cal, la vida no es eso Antes solo me preocupaba Por mí mismo Por el dinero Ahora es diferente Vale Supongo que era el momento emotivo Pero no sé Se ha quedado acupuerto Este brosir está estupendo Tampoco es que sea el árbol del origen Pero Cumple con su papel Me gusta como has dejado las ramas Gracias chaval Es el mejor Vale Es como un bonsai Bueno Antes de ir a ningún sitio Quiero volver a Bogano Quiero Vamos a ver Vamos a ver Que vamos a encontrar Por cierto En este momento No hay Ninguno Así simétrico Que me guste Interruptor simétrico También Este está bien Más o menos Me es curioso Me gusta Este o este Este tiene mejor forma Empuñadura Me quedo con lo que tengo Material Acetron Acetron Es más brillante Entre durita Y mate Lo mismo Solo que uno Brilla más y menos Me quedo con lo que estoy Venga Asómbrate De los cambios Que nos he hecho Meditemos Un momento Un momento Cero Bueno No hemos llegado A tener Habilidad Habilidad Es un punto Habilidad Nuevo Pero A ver Por cierto ¿Dónde anda Nuestro polizón? Bien Vamos a decir algo No vamos a quedar aquí Callados Sin decir nada Viendo Clip en espacio Bueno Veamos que hay por ahí Kashyyyk Cefo Y Bogano Pues Abogano Esto es casi Por un momento Ver mapa 90% Explorado La cámara Ancestral Está completa El taller Abandonado No Y ahora que tenemos La verdad Que tenemos La vuelta Atrás Que no se me olvide Tenemos La de esta inversa Abogano Se ha dicho ¿Sabes? A pesar de la acción Que os persigue Sigo emocionándome Viendo los juegos Si mantienes Tus hábitos Bajo control Ah claro Por supuesto Yo Yo solo miro Sin apostar Ni nada ¿En serio? Si Esto es puro entretenimiento Nada me anima más Que ver a un par de bestias Darse de tortas Con movimientos Hábiles Y fuerza bruta Capitán Me preocupa ligeramente Tu entusiasmo Por algo tal Bárbaro A ver Si O sea Lo es Es cierto Es una barbaridad Pero Es entretenido Vale chaval Siéntate Hemos llegado Muy bien Y después de esto Pues iremos A A Cepho De nuevo Me parecía Que había cosas Que Conseguir Muy bien ¿Dónde estáis? No hay nadie en la nave Tú en la naturaleza Estas criaturas Aquí comen pequeños Láteros Como yo No lo sé Gris Claro Claro Estás bien Tengo que comprobar Cómo vas de ánimo Porque si te mueres Yo me moriré De una forma Más dolorosa Tranquilo Estoy bien Gris Vale Vale Solo quiero asegurarme He oído Cosas aterradoras Sobre los Jedi ¿En serio? Puede que no entienda Lo de la fuerza Pero si vas de cantina En cantina Como yo Oyes historias Algunas parecen Disparates Pero por lo que he visto En este viaje Solo espero Que todo acabe bien Gracias Hola Gris ¿Aún sigues Ignorando a Sir? Solo me preocupa La misión Eh Entiendo Pero lo hace Lo mejor que puede ¿Por qué no me dijo Lo de Trilla? Creía que éramos Un equipo No tiene nada que ver Mira Hay partes De nuestro pasado Que no queremos afrontar Ni compartir Supongo A mí también Me pasa Una vez Me escondí De un prestamista Hat En una bola De pelo de Nerf ¿Ah, sí? Cal, presta atención No estoy listo Para hablar de ese tema ¿Temes más A la fauna de aquí Que a los vástagos De Haxion? Yo ya no sé Si me preocupa Siquiera, chaval Creo que estoy al límite ¿Planeas irte? No llevo bien la cuenta Pero sé que aún Debo cumplir Con mi trabajo Los vástagos Se cargaron Mi historial limpio Con Sir Bueno Semi limpio Así que no No me voy todavía ¿Seguís peleados o...? Da igual Me mantengo Al margen Vale Gracias por la charla ¿Tienes un momento? Ya que la es Te dejamos aquí La primera vez Cuando demostraste Que eras Lo que habíamos Estado buscando Debería haberte Lo contado todo Tomaste una decisión Lo entiendo No cambia Lo que debemos hacer Tal vez No lo que debemos hacer Pero sí Como vamos a hacerlo Me equivoqué Y te puse En peligro ¿Ah, sí? No es manera De guiarte Nunca te pedí Que me guiaras Antes de que Aparecieras Esto era cosa mía Sí, estaba Gris Pero él no entendía De verdad La importancia De esta misión No puedo esperar Que lo hagas todo solo Me has dicho Lo que necesito saber Lo único que puedo hacer Es acabar Lo que empezamos Lo entiendo Te apoyaré Si me necesitas Gracias Estaré bien ¿No es fácil Encontrar algo Que esté escondido Del imperio? No, no lo es Aunque te encontramos A ti Sí Y cerca de la muerte Me descuidé Me delaté Atraje a la Inquisición Gris y yo También queríamos Culpar a alguien Íbamos de aquí Para allá Después de que Cada pista prometedora Nos llevara A un callejón Sin salida Y después A una situación Límite Se cometen errores Hay que aprender Y pasar página Vale, pues medita Medita Bueno A ver No veo excesivamente mal Así Soltar una cosa De este tipo Nada más Conocernos Pero si esto Ya está hecho No hay Aquí no hay Nada más que hacer Aunque con la Atracción Hubiera Con el tirón De la fuerza Este hubiera Ha sido más fácil Hacer Esto Bueno ¿Dónde vamos? Vamos a hacer El camino Normal Ahora supongo Que podamos volver Directamente por ahí Pero vamos a hacer El camino Normal Aunque claro Este no es el camino Normal Pero es el camino Que Nos corta Vale Esto Vale Quiero parar El grandullón Este de cerca Otra vez Aunque pasa de mí He dejado eso Antes Vale Por aquí Encontramos eso Y a lo mejor Es lo que nos Podría llevar Hacia esa Plataforma Esa de ahí Esa de ahí Vale Tiene buena pinta ¿Dónde estamos? Uno de dos secretos En donde estamos En ningún cofre Y entonces lo que Ah vaya Vale Vale Bueno Ya que estamos Aquí Voy a holgar Vale Tenemos un puntito De habilidad Pero con un punto Creo que no hacemos nada A ver A dónde íbamos a mirar Íbamos a mirar Por aquí Que es donde Descubrimos a Ah Ahí está nuestro amigo Cotillando Y además Tenemos esto Que no podemos Atraer No podemos Trepar por ahí Pero de suponer Que a lo mejor Más adelante Podemos llegar allí De alguna manera Eh Allí hay un camino Eh ¿Qué tal? Vale Entonces La plataforma Esa es la que Necesitamos Para poder subir Allí Hay uno Y otro Vale Tenemos unas cuantas Enredaderas Por esta zona Que no hemos podido De momento Usar A ver No sé por qué He hecho eso Ah Ya que estamos de vuelta En el mismo sitio A ver Porque por ahí No es Es por aquí Vale Vale Esto ya No podemos moverlo De donde está Pero Nos sirve Para venir por aquí Y subir ¿Cómo llegar hasta allí? Es una buena pregunta Vamos a ver Si tiene que ver Con Supermap de Brisa Cal Vamos a ver Si tiene que ver Con Lo que hemos descubierto Por aquí La forma de bajar Por aquí No es Por aquí No es Y ahí está El bicho Tranquilo Descansando Que costa Que he intentado Defenderme Oh ¿Qué hago en la leche? Vale Se ha escapado Vale Si Ese parece el bicho Que está allá arriba Mural Binoch Sí El binoch Una antigua representación Cefo del binoch Córdoba tenía la hipótesis De que la presencia del binoch Fue clave a la hora De situar la cámara En vogano Dada su importancia En el arte De los cefos ¿Así? Ese bichito es Ese Bichito enorme Eh Bebé Métete aquí Hombre Ya no lo pides ¿Qué es eso, Bebé? Uy, explorador No, me gusta más Chatarrero Ah, buen armador Vale Estamos aquí Pero no sabemos ahora volver Pensaba que esto A lo mejor sería una forma Por aquí no hay Camino Ah, vale Ah, vale, vale Aquí, 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 aquí Con cuidado Quienes atravesar las paredes Por favor Bueno, esto no nos lleva a ningún sitio Bueno, pues de momento Entonces no sé Cómo llegar hasta aquella zona Lo que sí tenemos ahora Es La posibilidad De hacer esto Si lo hago bien Si lo hago así, no ¿Por qué no te enganchas? ¡Enganchate! No quiere Si no quiere No quiere ¿Dónde nos puede Eh, ahí, ahí, ahí Ahí Vale, tenemos que ver Lo de las tirolinas Que no se nos pase Venga Maldita sea Maldita sea Eh, bebé Vale O sea, una caja Cogida ¡Fuera los dos! Bueno Es otra forma de Movernos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Te importa, bebé? ¿Te importa, bebé? Corundo Corundo Oh Qué mono Bien 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 El venir por aquí Es para ir a la cámara Pero ya podemos Hacer el camino de vuelta Y ahí está de más En un punto para guardar Que nos va a venir bien Para ver si podemos Comprar algo Tres puntos Dos puntos Tres puntos Vale Lo único que podemos Comprar es esto Que no me gusta Paso No, es que no me guste Es que no creo Que lo vaya a usar Vale Vamos Vale, ahí está Ya, ya, ya Sí, sé lo que quieras Pero no, no vamos a ir por ahí Ahí está El taller de Córdoba Y no Vamos a venirnos para acá Eh Vamos a ver El puente que podemos crear Estaba Por allí, creo Si vengo hasta aquí No, estaba aquí Hay una forma rápida De ir hasta aquí Sí Tenemos que Venir Por narizas Y pegarnos Con el sapo grande Hola, ¿qué tal? Perfecto No, si cuando No te distraen Otros bichos No Es cuestión De cogerle el tronco Ahí hay una caja Por aquí en el taller Creo que ya vimos lo que teníamos que ver ¿No? No Cero de cuatro cofres No pasa aquí más ninguno El planeta misterioso Bien Ahí tiene que haber algo Que todavía no sé qué Porque ya hemos probado Cuidado Esto no reacciona A nada de lo que tenemos Ni el tirón Ni el empujón Ni el ralentizar Nos hace nada Que podamos hacer Necesitamos un salto doble O algo así Para poder llegar allí A lo mejor es algo de la historia No lo sé Esa plataforma que hay ahí arriba Vale No No está No la tenemos explorado Parece que es lo que vamos a desbloquear Ahora Vale Vamos a hacerlo Ahora tengo yo la duda Lo de los Cazas recompensas Estos Ha sido Cosa de trilla Oh Hola Hola Aquí Escanear 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 Ah, hola ¿Qué estás haciendo, amigos? Boglin Los Boglins son pequeñas criaturas endémicas de boganos Son escurridizos por naturaleza Y han evolucionado para correr de puntillas Esta técnica le permite cambiar de dirección con rapidez O saltar mientras cruzan terreno mixto De roquedal Y pantano de bogano Sus cuerpos peludos compensan el calor que pierden por los pies descalzos Me falta un Boglin No, tira Vale Oh A volar Vale No esperaba que bola sentada Pero No voy a quejarme Vale 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 Esto es para llegar ahí abajo De nuevo Yo quiero llegar hasta ahí Eres Lo que creo que eres Sí, ¿verdad? Sí Tome gula Ah, pelea Opcional No Oh, no Si se mantienen Vale Esto no es un agujero Oh Hay más Hay varios Más No me preocupan En demasía Pero Vamos por aquí BD Eh, BD Métete aquí Antes te la todo el tiempo Sal de ahí ¿Qué tienes ahí? Un acero laminado Eso suena bien Vamos a ver Siguiente Sapo Vale 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 Puedo saltar hacia allí Ahí va Hola Vale Vale Vale, otro Venga Oh, buenos reflejos Amiguete Vaya Me ha tocado Es difícil Vamos Oh, estoy empeorando Oh, le corto a la lengua a lo largo Vale Eh, ahí se puede entrar Para subir Bien, 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 bien Vale Antes de subir por ahí Vamos a explorar Esto Ya que lo hemos despejado De Sapos Guay Todo tranquilo No, ya lo hace No, ya lo hace Eh, BD Echa un vistazo Echa un vistazo A ver ¿Qué has encontrado? Un nuevo poncho Lejos de la costa Oh, no Muy Cantoso Vale Vale Por ahí Conocemos esto Y vamos a hacer Esto Un momento antes de subir Hay algo que coger aquí No No sé A dónde nos va a llevar esto Ah, escanear esto Un sensor meteorológico En un principio El maestro Yedoy Enoc, Córdoba Creó este sensor meteorológico Para decidir Si abrigarse o no En sus excavaciones Para su sorpresa Los datos que recopiló Mostraron Rastros de radiación Electromagnética A los vientos de Bogano Aunque su concentración Es mucho más baja Que en Cefo Córdoba Tenía la teoría De que esta Podría ser Una de las razones Por las que los Cefo Decidieron construir La cámara en Bogano O sea, venir aquí Solamente para escanear eso Vale Eres mi objetivo Y creo que voy a morir Más de una vez Intentándolo Vamos a ver Alguna cosa más Esto Dos de cuatro cofres Ahí tiene que haber algo Por ahí abajo A ver Dos de cuatro cofres Es toda esta zona Iluminada ¿No? O sea, que a lo mejor Aquí abajo Tiene que haber algo Que no haya abierto antes Pues nada Vamos a mirar Dos de cuatro cofres Aquí no hay nada Sigamos bajando Porque si no están aquí Tienen que estar abajo del todo No queda Mucho más sitio Donde buscar Esto ya es otra zona Cinco de cinco Está dos de cuatro Pues aquí En principio Vale No El taller Es una cosa aparte Esto donde están Los ventiladores Es otra cosa aparte No Esto dice Que dos de cuatro cofres Pero no lo veo Donde A lo mejor Eso que veo Allí al fondo Es algo Que eventualmente Drenaremos Tiene pinta De que lo que hay Ahí abajo Creo que sí Vale Voy a dejar de preocuparme Entonces por esta zona Venga Salto ahí Ah no Esto era un Aquí están todos cogidos Cinco de cinco Aquí un secreto Y cuatro cofres Que no Vale Vamos a ver No sé Cómo Drenaremos Eso Ni cuándo Y tampoco sé muy bien Si esto No Esto es el camino Sí Esto no es nada Ese es el camino Eh Bueno Esto no es nada Para piratear ¿No? Es solo Una lucecita Vale Pues nada Vamos a morir Alguna que otra vez Por lo cual Si mejor Meditemos Descansemos Vamos al menos Conseguir el cofre Aquel Si lo podemos hacer Sin morir Bueno Tenemos también Cofre ahí Pero no llegamos Saltando Con lo cual Supongo que Es que tenemos Que aprender Algún salto Más grande Que el que tenemos Ay perdón Te he pisado A volar No Me ha gustado Antes Vaya hombre Y otra vez El que El que iba a volar Era yo Vale Vamos a ver Tenemos que Llegar hasta ahí Sin morir mucho No No era esto Lo que quería hacer Para nada Para parar Es este botón Para parar es este botón Enterrado Una antigua Una antigua Esfera Una esfera antigua Me conviene Desenterrado Un artefacto Curioso Una esfera antigua Capaz de almacenar Y transmitir Enormes cantidades De energía La civilización Que lo creo Tiene que ser La misma Que construyó Esa estructura Cercana Que parece impenetrable Creo que estudiar Esta esfera Me proporcionará La información Que necesito Para descubrir Quienes eran Y por qué Construyeron Algo así El caso Ni podemos empujar Ni traer Vamos a ver Hay algo Vale ¿Cómo está esta zona? Dos de dos cofres Y dos de... Vale Explorado Muy bien Esta zona Hecha Explorado con un secreto Ningún cofre Bueno, esta zona grande La llénula fracturada Meseta del vino Que esto está Bien Refugio y subterráneo También está Ah no Me he dejado algo Sí Ya sé dónde Por aquí hay algo La mifurcación Está todo Me faltan Cuatro cofres Y un secreto La cámara Está perfecta Aquí me quedan Dos cofres La de Dolinaz Del Borde Bueno Me falta La meseta fracturada Esta Que no sé Bueno Pues creo que Voy a volver a la nave Que no te lo tenga Que decir yo toda Que no te lo tenga O Y va a caer Vale Ahí tenemos un cofre Uno al menos está localizado Lo que hay allí abajo Un momento Ahí estoy viendo Algo Ahí estoy viendo Para engancharme Pero no creo que pueda engancharme Vamos a ver Vale Ahí hay para engancharme No llego Venir aquí No sé por qué estoy haciendo eso No sé por qué La cosa No lo還是 A la parte Lo tienes Digo Tengo Fue Tiene welt Trat Acabado de descubrir Simplemente porque no tenemos la capacidad de salto Que nos hace falta Nada, pues, de vuelta A la nave Bógano Explorada de momento Cuidado Ya conseguiremos Explorar lo que nos falta Pues, nada Vamos a volver, creo que a Cefo Voy a guardar primero Descansando Y voy a dejar el vídeo por hoy aquí Así que, nada Esto va a ser todo por hoy Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra ¡Gracias!